Muy buenos días, médico veterinario, zootecnista Sergio Bolaños, hoy en esta ganadería del Rancho Tres Hermanos, productora de Dorper Cabeza Negra. Desde el enfoque de mejoramiento genético en los concursos fenotípicos, como los juzgamientos que se llevan a cabo tanto en exposiciones regionales y nacionales, ¿de qué manera impactan positivamente como una herramienta para alcanzar este mejoramiento genético? ¿O solo se busca la difusión de la raza Dorper? Definitivamente hay que leer el manual, hay que participar en los cursos que da la UNO, que dan productores de manera privada, porque es conocimiento. Y a través del conocimiento empezamos a tener relación, intercambio de pensamientos, de criterios entre los productores que nos pueden ayudar mucho. No dejan de ser nuestros hijos y nosotros siempre los vemos hermosos, guapos y perfectos. Y hay veces que necesitamos quien nos dé nuestra levantadita de venda de los ojos y mantenernos en el camino que debemos llevar para que nuestro rancho siempre cumpla con las características para lograr un león infuncional, que es al final lo que queremos. Finalmente. Animales que se mantengan, que se sostengan en buenas condiciones corporales a bajos costos de alimentación, ¿verdad? Sí, una pregunta finalmente, médico. Gracias por la gentileza, por la atención. ¿Qué es un semental? ¿Qué es un reproductor? ¿Qué es una hembra funcional? ¿Cómo es una hembra funcional? ¿Cómo es un semental funcional? En el caso del semental, siempre lo he mencionado, es donde menos debemos de escatrizar. El macho, recordemos que lo vamos a replicar en la cantidad de hembras que tengamos en nuestro rebaño. Entonces, el macho debemos ser todavía muchísimo más estrictos que con las hembras. Entonces, un semental debe ser un animal que se mantenga siempre en buenas carnes. Es un semental que debe ser activo, que lo veamos, que siempre está buscando las hembras que estén en calor para multiplicarse con ellas. Un animal, obviamente, con buena estructura, buen balance, un animal que sea largo, profundo, que tenga el fenotipo que tanto deseamos de la raza que se está creando. Que tenga muy buen desplazamiento. El desplazamiento es importantísimo en los sementales para poder él estar moviéndose detrás de las hembras y estar empadrando al ritmo que estamos necesitando nosotros. Con una buena circunferencia y una buena conformación testicular correcta, asegurarnos siempre vale la pena cuando podamos hacerles sus evaluaciones. De perdida una vez al año, de cómo está la concentración espermática, la calidad de semen. Todo eso es importante para no estar trabajando a oscuras o con los ojos vendados, ¿verdad? Esperando a poder evaluar nuestro rebaño hasta que se vienen las pariciones cuando ya les invertimos mucho dinero. Claro, claro. Entonces, siempre cuidar mucho lo que son las pezuñas de los animales, más en estas zonas en donde tenemos factores de humedad muy altos, muy elevados. Y nos pueden ocasionar problemas como el gabarro o la pododermatitis, que eso puede repercutir también en el desempeño y el funcionamiento tanto del animal en sí, para la capacidad de monta, como en la calidad de su esperma. Sí. Eso es en cuanto al macho. En cuanto a la hembra, queremos buscar hembras muy femeninas, de igual manera que se sostengan, que no se requiera de una gran inversión en cuanto a alimento, en granos, básicamente, para poderla ver como uno quiere. Sino que pastoreando y con un poco de aporte de grano, la borrega pueda verse llenita, con buena conformación, con las bondades que buscamos en una madre. Obviamente, una buena ubre, el desplazamiento también es muy importante, caderas amplias para que tengan facilidad de parto. Bueno, básicamente, eso es lo que buscamos, independientemente de la raza que estemos criando, una borrega o un macho, lo que le llamamos funcional, ¿verdad? O sea, que no nos cueste trabajo reproducirlos, que no nos cueste trabajo mantenerlos vivos y que nos den el fruto que esperamos a la vuelta de nueve meses. Sí, un retorno de inversión, una amortización de la inversión rápido. ¿Qué es más fácil, sustentable y rentable? ¿Comprar genética o producir genética? Va de la mano. Yo creo que definitivamente debemos, a través de la inversión de buena genética, de un núcleo genético, generados en otros ranchos a través de los años que ellos han ido buscando las bondades que ellos requieren, debemos buscar nosotros eso y verlo como una herramienta. Y una vez que ya tenemos esa materia prima, empezar a trabajar nuestro sello, nuestras necesidades de nuestra zona van a ser muy diferentes a las de esos rebaños base, en donde nosotros adquirimos nuestro semental y nuestros vientres, y debemos empezar, a mí me gusta usar mucho una palabra que le digo tropicalización. Tenemos que tropicalizar la genética que compramos para ponerle nuestro sello. Y ahí es donde yo creo que logramos alcanzar el nivel de creador, de productor, porque ya estamos produciendo lo que nosotros traíamos en nuestra cabeza. Pero obviamente eso no lo podemos hacer sin el trabajo que otros compañeros nos llevan por delante y tienen la amabilidad y la bendición de que tenemos acceso a esas genéticas. Médico, del 100%, del 100% de los criterios que la gente usa al momento de comprar un semental, ¿qué porcentaje lo determinan o se autodeterminan para comprar animales solo por estampa? ¿Y qué porcentaje de los clientes, de los consumidores, de los compradores de genética ovina seleccionan un animal que se van a llevar a sus predios, a sus unidades de producción, por indicadores productivos? Cada vez son más los segundos que mencionas que los primeros que son los de estampa. Desafortunadamente de repente somos medios perezosos en querer leer, en querer capacitarnos, en querer aprender. Y la realidad de las cosas es que hay criadores que han hecho un gran trabajo en base a parámetros productivos, a EPDs, todo ese tipo de trabajos. Tenemos las herramientas, la UNO siempre ha proporcionado ese tipo de herramienta, pero a veces nos da perezo usarlas, es la verdad, las cosas. Y queremos irnos por el caminito corto, verdad, que el caminito corto es el hecho de que un juez calificado, con mucho conocimiento, mucha experiencia, determinó que el día de hoy X individuo iba a ser el campeón de X feria, de la raza o feria estatal. Y bueno, valoramos mucho la opinión de él y se nos hace más fácil, pues si le gustó a este hombre, es un sello de seguridad para mí. Entonces, pues vámonos, le vamos a dar. Entonces, yo creo que tiene que ir de la mano. El porcentaje, actualmente, estoy casi seguro que ya estamos muy cerca del 50-50, o ya inclusive, ya logramos despegarnos un poquito de ese 50, más los que ya vienen y ya hacen preguntas que antes no te hacían, en cuanto a parámetros productivos, palabras como prolificidad, ganancia de peso diaria. Leche. Como, este, qué tan rápido se te preñan, días abiertos, que eran conceptos que muchos productores no le ponían tanta atención, se fijaban más en el fenotipo del animal, que es lo que tú mencionas de estampa. Sí, sí. En el desarrollo del animal, a lo mejor, donde te decían, oye, ese tiene siete meses. Ah, hermano, pues el mío de dos años está así, me voy a llevar este, por grandote. Pero no, 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 no hacíamos el número, no hacíamos el razonamiento de qué es lo que mi rancho necesita tener, para yo poder avanzar, y ahí es donde entran todos esos parámetros, todos esos indicadores genéticos que dices tú, para lograr el famoso mejoramiento genético, que al final es lo que todos queremos día a día, mejorar todos los días en nuestro rebaño. Hoy compro un macho nuevo de X rancho, lo pongo a trabajar, vamos a esperarnos a que tenga cierta cantidad de edad las crías, para poder evaluar el desempeño de ese semental en mi rebaño, y a lo mejor fue un macho que vino a darme el golpe que yo ocupaba para avanzar, o fue un macho que me mantuvo en la misma línea, y pues lo tengo que vender y tengo que buscar otra opción, que me dé ese golpe que tengo que buscar, siempre tenemos que estar viendo y buscando el mejoramiento genético, sé que la situación es difícil, pero no debemos de parar ese mejoramiento, el tema de quedarnos con un mismo semental por 3, 4 años, no es algo saludable para nuestras líneas genéticas, para nuestro mejoramiento genético, porque nos estamos estancando, siempre tenemos que buscar la manera de agregar un plus, de agregar un extra, y ahí es donde yo creo que actualmente, y gracias a las capacitaciones que se dan en cursos, en cursos en línea, ya con las redes sociales, hay muchos grupos de diálogo, de intercambio de conocimientos, intercambio de criterio, que nos permite capacitarnos de mejor manera, y poder hacer un mejor trabajo de escritorio, antes de llevarlo al potrero. Sí, la genética no tiene palabra de honor, jamás, por lo tanto, pues yo a veces veo que promueven, y es el marketing, promueven material genético de los grandes campeones de la raza, pero yo entiendo, que un gran campeón de la raza, no necesariamente tiene que tener hijos grandes campeones de la raza. Definitivamente, o sea, al final del día, los, el hecho de la pista, de las calificaciones, de los juzgamientos, es un, es un, un trabajo de, de, de un día, en cuanto del lado del juez, obviamente, es un trabajo de años, de los productores, que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, llegan a presentar sus mejores ejemplares, para dar a, a conocer su genética, a dar a conocer su trabajo. Sí. De eso se debe de tratar. Las, las pistas de calificación y juzgamiento. Es una herramienta, también, de selección, ¿no? Los puestos. Sí, y el, 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 el chiste es no ver quién quedó de primer lugar, el chiste es escuchar la opinión del señor juez, Exacto. Que se escogió en ese momento, del por qué ese animal es superior a los que están detrás de él, y que esas son las bondades que se deben de buscar, en ningún momento quiere decir que, porque este ganó, el que sigue, no sirve. Es un criterio de una persona. Es un criterio, y gracias a Dios, yo lo veo así, en la vinocultura, en México, cada vez es más difícil para un juez, despegar un primero, de un segundo, y un tercero, y hasta de un cuarto, o hasta de un quinto. Los cinco que ves, como dicen, o decimos, no sabes ni a cuál irle, ¿verdad? Sí. El que tú quieras, y eso habla bien del trabajo que están haciendo los productores a nivel nacional. Sí. En todas las razas, actualmente, lo ves en Dorper, en Dorper Blanco, en Peligüey, en Katadin, en Blackbelly, en Charolais, en Texel, en Hampshire, en Suffolk. Definitivamente se necesita esa inyección de ego que nos dan las pistas de satisfacción, porque al final es la manera en la que los demás productores te pueden aplaudir el esfuerzo y el trabajo que has venido haciendo por años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que muchos también se logran a través del compañerismo que hay, a través del intercambio genético, intercambio de conocimientos. Porque muchas veces, a lo mejor, yo no tengo el semental que tú ocupas, pero sí conozco quién lo tiene. Ah, están así. Y te guío a que logres tu objetivo, no a través de mi genética, porque a lo mejor tenemos genética muy parecida, y vuelvo a lo mismo, no vamos a lograr tener ese punto o ese repunte que estamos buscando. Y tenemos que buscar otras opciones. Entonces, el tema en sí, yo creo que necesitamos tener todas esas herramientas que nos ayudan para comercializar y nos ayudan para seleccionar. Llámense ferias, exposiciones, llámense en subastas, subastas en línea, competencia en canales, borrego gordo. Todos esos ejercicios, yo creo, si bien es cierto, generan competitividad entre productores, también nos inyecta emoción, nos inyectan ganas de seguirle echando ganas, de invertirle un poquito más a lo que ya se le invirtió, para buscar estar algún día donde están los que están hoy disfrutando de esos premios. Muchísimas gracias por su tiempo, médicos, por sus palabras, por sus mensajes. ¿Un mensaje final o mensajes que quisiera enviarle a la ovinocultura mexicana? Hay que seguir para adelante, la ovinocultura se necesita, se requiere, tenemos, si bien es cierto, sí es válido quejarnos, pero tenemos que buscar el cómo sí, no el cómo no. Palabras de Mario Vázquez, en autoría, pero las uso yo porque es una frase muy fuerte para mí. Busquemos el cómo sí, y es algo que tenemos que hacer todos. La ovinocultura no es Nuevo León, la ovinocultura no es Jalisco, la ovinocultura no es la uno, la ovinocultura somos todos. Y está en que todos queramos hacer las cosas bien y busquemos un bien común para poder salir adelante de lo que estamos viviendo en estos momentos de pandemia y de crisis del sector agropecuario. Entonces, no me queda la menor duda que México tiene la genética, tiene los criadores, tiene la capacidad para poder salir de esto y vernos pronto como estuvimos hace unos años atrás, en donde todo abundaba al alimento, abundaba a las ventas, abundaba a la genética, y yo creo que estamos cerca de ya volver a estar ahí, gracias a Dios. Muchas gracias, muy buenos días, una disculpa por quitar el tiempo. No, para nada, y saludos a todos. Gracias, buen día. Igual.